Gracias a tres goles en los últimos tres partidos disputados. En instantes, toda la emoción del fútbol. Acá, en esta pantalla, no se mueva. Muy lindo todo aquí en el London Stadium. Desde abajo en el campo, donde está como una alfombra hasta arriba, que el cielo está totalmente abierto para nosotros y sin lluvia. Les habla Fernando Palomo, con la compañía grata de siempre de Mario Alberto Kempes. Y les traemos toda la acción en vivo de las eliminatorias de la Emirates FA Cup. El Western United chocará contra el Liverpool. Y esta clase de partido, Fernando, nadie se tiene que guardar nada. Corren el riesgo de quedarse afuera. Así que, de momento, y a priori, pienso que vamos a tener un gran partido. Ojalá que los equipos no me hagan equivocar. Ahora se viene un saque de meta. ¡Juega Luis Díaz! Ya te ponen muy bien en el juego. Y ya está afuera, sacarán desde el arco. Bueno, nos fijaremos en este jugador cuando termine el partido. También porque si nos centramos en él ahora es porque creemos que puede ser una de las grandes figuras. Fernando se está convirtiendo en un dolor de cabeza este jugador para los defensas. Los tres goles últimos que ha hecho en los tres partidos son impresionantes. Ahí cuenta con apoyo. Suben una nueva atrapada más en las estadísticas. Ahí nomás la dejan. Salamos, Candelería. Y ahí termina todo. Que llamen a los servicios de seguridad. Se ha quedado con la pelota. La ha robado. Muy bien cómo llega a meter esa pelota. Mal centro se cruzó con el primero que se encontró. A jugarla al córner va el Liverpool. Saca la pelota ahí nomás. Hasta ahí nomás llegó el peligro. Moistar que busca ahora por el tostado. Centro que busca el primer palo. Nunca ha salvado una clase de frentazo espectacular. Se ve en el tiro de esquina. Leal lo prepararon. Ojo. Abrazaque de arco. A mí no me quedan dudas que algo no anda bien con este jugador. Ahora tendrán que correr para recuperarla. Atento, sacase para arriba. El palo dice que no. ¡No! 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 Lucas Paqueta. Ahí va la pelota y pinta bien. Ahí termina la jugada, parece. Y por culpa del arco, esto sigue siendo un empate. Me imagino que los jugadores tendrán las ganas de meter el arco este en la chimenea. Entra solo, se quita el rival y los deja desparramados. ¡Gran respuesta del horquero en el mano a mano! La juega ahí cerca. ¡Arbaro ha sido bueno ese corte! Lo hace bien recuperando la pelota. Lo hace bien recuperando la pelota. Entró bien para recuperar la pelota. Luis Díaz. Sigue con la pelota. ¡Esta es una buena oportunidad! Ha llegado bien esa pelota, mucha seguridad en el arco. ¡Mira dónde le queda la pelota! ¡Tremendo habanero de cortar la jugada! Jugamos 120 segundos más de fútbol en este. Al piso va y saque lateral. Así llegamos al cierre de los primeros 45. Después de la larga espera arranca el partido. ¡Liverpool la pone en juego! ¡Nos ponemos las pilas! ¡Y ya nos disponemos para arrancar la segunda parte acá en el Estadio Olímpico de Londres! ¡Liverpool la pone en juego! ¡Liverpool la pone en juego! Lo quieren ganar. Están buscando el pase perfecto. Se les acaba de escapar una posibilidad. ¡Sancrierco! Modificación en el cuadro red. ¡Mirad! 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 Darwin Núñez Perdió el balón en Liverpool Más hacia adelante le dijo el defensor ¡Mira lo comía! Pero el gol será anulado por fuera de juego increíble Diego El Wolverhampton Wanderers confirma los rumores de transferencia Este jugador por fin integrará su plantilla Ya está hecho la contratación Han pagado mucho pero lo necesitan Hay cambio en el Liverpool Yo creo que lo único que le falta a este equipo Es mejorar un poquito el poder ofensivo Y el manejo de la pelota Luego con una fácil intercepción Thiago Se mueve con la pelota de Liverpool Este chico me ha perfumado jugar alguna vez Y aquí en más 30 minutos le queda en el partido West Ham que busca ahora por el costado ¡El centro magnífico! Pero termina de manera segura en las manos del arquero Salah ¡Ganan los del fondo! ¡Ojo! EA Sports nos traerá la vuelta de las semifinales de la Carabao Cup El encuentro en el que el West Ham United se enfrentará al Manchester City Bueno, ¿quién va a alcanzar el título? No sabemos Pero que los equipos lo juegan a matar o morir Eso pone la firma Es la Carabao Cup Recibe compañía ¡Qué buena acción! ¡Qué buena acción! ¡Qué buena acción defensiva! Alexander Arnold Y nos estamos metiendo en los últimos 15 minutos de partido Se viene la ley de la ventaja para Liverpool Y suena el silbato y vuelve todo para atrás Ha llegado la hora de meterle un cambio este partido ¡Ganan los del fondo! ¡Gan los del fondo! ¡Gan los del fondo! ¡Gan los del fondo! Este partido está en el último El equipo quiere y podría ser en esta Ha dado todo pero no puede poner en riesgo a su equipo Tiene que pedir el cambio por la elección El partido se acerca al final y el marcador sigue intacto 0 a 0 ¿Quién será el próximo rival, Matador? El próximo encuentro el West Ham United se enfrentará a los citadinos de Manchester City El equipo se confiaba en un resultado mejor pero todavía queda partido Un contratiempo hoy podría solo salir con más ganas de campo Ahí supera su marcador Buena pelota metió El remate que sale muy fácil Han adicionado tres minutos más al juego Ahí cuenta con apoyo Se vienen con todo atacando para romper el empate Elige cambios de dirección ¡Buen disparo! ¡Tocó el arquero, palo! ¡Final! ¡Final del partido! Termina todo el empate Tendrán que enfrentarse nuevamente para definir quién avanza Ninguno ¡Final del partido! ¡Final del partido! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Hola, hola, ¿cómo les va? Desde Letihan les saludamos para la acción de este deporte maravilloso que nos está acá trayendo para un partidazo. En esta cabina estamos Mario Kempes y Fernando Palomo. Las dos aficiones ya se preparan para el partido de vuelta de esta extraordinaria semifinal. Manchester City enfrenta al West Ham United. La verdad que el equipo visitante hizo un gran partido en el primer encuentro y se consiguió la victoria, es verdad. Pero ya veremos, a ver, qué suerte le depara el día de hoy. Se le fue la pelota, así nomás. Atentos, muy atentos, que así se va a formar el Manchester City. Ederson Santana en el arco. El encargo para Bernardo que saldrá con quién? A esto llamo yo, una posibilidad de gol. Pelotón que acaba de sacar. Vaya tajada que hizo este mostro. ¡Gol! 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 Potente, rápido, con una conducción de pelota espectacular. A pesar de su enorme corpulencia, lo sabe hacer muy bien. Holland tiene un olfato goleador como Poco. Es impresionante, ¿eh? Qué facilidad que tiene para meterlas adentro. Va la pelota al área. ¡Esto puede ser magnífico! Han dejado pasar una posibilidad. Ahora la pelota saldrá desde el fondo. Que no se le olvide la pelota más. Tira la pelota y cuenta con opciones. La se viene en esa intercepción. Bernardo Silva. Kevin De Bruyne se junta con la pelota. De Bruyne. Se viene al ataque el 7. Pero ha sido verdaderamente magistral la recuperación de la pelota. Nikola Blasic. Este pase tiene potencial. ¡Ahí se viene! El primero del partido. Ahí tenemos la repetición de un contragolpe mortal. Y el arquero nada pudo hacer, ¿eh? La verdad que fue un tiro muy fuerte. Una precisión justa. Y a media distancia, como le gusta a todos. Un marcador global que por ahora tiene un 3 a 1 en la pizarra. Puede llegar tranquilidad con esta recuperación de balón. Oportunos estuvieron. Calvin Phillips. Bernardo Silva. Toca para Polan. De Bruyne. Nikola Blasic. Weston que busca ahora por el costado. Balón cargado de peligro. ¡Mira! ¡Y Ederson! ¡Esto sigue! Finalmente se ha terminado el peligro cuando la jugada prometía. ¡Espectacular! No hay más palabras que definan esta gran atajada. Ahí está. La pelota es suya. Bernardo Silva. Weston que busca ahora por el costado. Balón que sigue de largo y todos en el área se quedan preguntando. ¿No le puede pegar tan mal a la pelota? ¡No! Phil Foer. Ahí le queda y puede ser buena. Ahí de la ventaja para Manchester City. Un minuto mal. Fue mal al piso. Si no le sacan la tarjeta, por lo menos que le saquen la lengua. ¿Ven qué pasa rápido esta historia? Dicen que el fútbol es largo. Se ha ido ya a la primera mitad. Comienza el segundo tiempo. Nos ponemos la fila con el Manchester City moviéndola. Ahora interceptar bien esa bocha. Bernardo Silva. Con Joden. ¿Vieron la cara de la pelota cuando la regalaron? Recibe compañía. Llega a quedarse fácil con la pelota. Están presionando en la salida al arquero. Después de muchísimos rumores, Marito, podemos ya confirmar la transferencia. Y yo te digo que no va a pasar mucho tiempo. ¡Qué bien que me vuelve a jugar a Fernández! ¡Está en la pelota del City! ¡Gol! ¡El cuadro celeste! Toca la pelota del Winston de un lado al otro. ¡Qué calidad de juego! Se está acercando el gol. Maravilloso lo que ha hecho el defensor. Ahí va a meter el córner. Ha estado muy bien el guardamento en ese córner. Joe Cancillo. No consigue robar el balón y será lateral. Tenemos cambio en el City. Pronto se nos viene la Premier League con el encuentro en el que el Manchester City se enfrentará al Southampton que estará jugando de visita. Ningún equipo en esta competición de la Premier League puede entrar relajado. Cada partido es una batalla deportiva. Frena bien el ataque. Se acaba de armar la escapada contra el arco rival. ¡Mirá eso! Ahí hay falta. Lo bajó el último hombre. ¡Atento! Pon el cuerpo a bloquear bien la pelota. ¡Jula la va a tener! ¡Vuelve a bloquear el disparo! Oportunidades no le faltan para adelantarse del marcador. Y el público se hace sentir. Y esta afición tira para adelante y el equipo tiene que empatar. ¡Kevin de Bruyne! ¡Ojo que lo puede empatar! Si esto fuera FIFA tendría que haber desplazado otro botón, ¿no? Avance el City porque le dieron ventaja. Esta acción merece tarjeta. ¡Vaya manera de tapar ese peligroso tiro libre! Ahí nomás la dejan. ¡Vaya manera de tapar ese peligroso tiro libre! ¡Felph Foden! ¡Qué buena pelota que ha metido! ¡Cira gol! Sigue el peligro después de eso. Finalmente se ha terminado el peligro cuando la jugada prometía. ¡Vamos a ver Davis! ¡Vamos a ver! Espacio para Holland Buena ocasión para Foden ¿Salió ahí bien o son las manos? En estas ocasiones no van a tener muchas más Tiro de esquina justo al corazón del área Y ahí se viene el rechazo En cinco minutos sacan el cartelito ¡Mira la pelota del área! ¡Ahí está! En propia puerta de no creer y tan cerca del final El partido por ahora 2 a 1 Leita la ventaja para Manchester City Han cortado bien ese esférico Han adicionado tres minutos más al juego Entusiasmadísimo va el arco rival Final del partido y ahí los tienen los visitantes Se meten de cabeza a la final Después de 180 minutos de haber visto 12 grandes equipos Y hemos visto un muy lindo partido Hay uno que se ganó el derecho a estar en esa final Será interesante ver como los medios lo califican el día de mañana En los periódicos que salgan a circulación Pero si